¡Hola amigos! Bienvenidos a Luna Aventuras. Hoy la bebé nenuco luna se ha disfrazado de mamá noel porque tiene una sorpresa navideña muy chula y muy especial para todos sus amiguitos del canal. ¿Habéis visto que bien le queda a este gorrito? Y mirad, tiene aquí un vaso lleno de lacasitos. Yo no tengo ni idea de lo que va a hacer, pero seguro que va a ser muy delicioso. ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola amiguitos de Luna Aventuras! Pues veréis, es que se acerca la Navidad y a mí la Navidad me encanta. Y no solo por los regalos, ¿eh? Me gusta por un montón de cosas. Por las lucecitas, por las comidas con la familia, por la magia y bueno, vale, por los regalos un poco también. Bueno, entonces, el caso es que os quería hacer una sorpresa porque estoy muy contenta de tener tantos amiguitos en el canal a los que les gustan mis aventuras. Entonces he pensado en felicitaros la Navidad de una manera muy original y espero que os guste. Lo he hecho con mucho cariño. ¡Seguro que sí, Luna! ¡Mirad! Lo que vamos a necesitar es este vaso de lacasitos. Aquí lo vamos a volcar en el suelo. ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Y empieza la sorpresa! ¿Qué va a hacer Luna? Pues no lo sabemos. Es sorpresa. Tendréis que estar muy atentos y esperar al final del vídeo para averiguarlo. Pero pinta bastante bien, ¿verdad? ¡Tama Luna! ¡Hola, casito! ¡Que te lo has ganado! ¡Qué buenos que están! ¡Con chocolate por dentro! ¡Mmm! ¡Y aquí lo tenemos! ¡Mirad! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito! Luna nos ha escrito a todos sus amiguitos una felicitación navideña con lacasitos. Lo voy a juntar así un poquito y voy a ordenar las letritas para que quede perfecto. Y mirad qué bien se lee. ¡Muchas gracias, Luna! ¿Os ha gustado? ¡Uy, ya lo creo! ¡A mí me ha encantado! Y por cierto, ¡Feliz Navidad para ti también! Espero que lo pases fenomenal en estas fiestas. Y sobre todo, que veamos cómo te diviertes y todos los regalitos que recibes en tus vídeos, ¿vale? ¡Sí, claro que sí! ¡Os enseñaré vídeos de todo! ¡Genial! ¡Pues yo también me sumo a la felicitación de Luna! ¡Feliz Navidad, amiguitos! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, amiguitos! ¡Suscríbete! ¡Feliz Navidad, amiguitos! Gracias por ver el video.